hola amigos canarios hola amigos youtube que tal como estáis espero que bien como siempre este tiempo es lo más loco del mundo ayer el agua cero más grande que he visto en la vida esta mañana una clase de calor que no podía aguantarse y ahora una clase de frío con ganas de llover el tiempo está locos señores en fin mira que mosaico ya que es cría de mosaico miradla para atrás está por ahí está por ahí más chiquitín que ahora lo meteré en el nio en fin hoy les quiero enseñar mirad el campeón de españa con las dos crías sus dos crías y otra vez la tercera costura que es la última ya en fin señores hoy os quiero enseñar un nuevo vídeo para mí el tema más importante y más delicado y más secretismo que tiene ahora mismo la gran agricultura que es la pigmentación pigmentación es decir primero quiero aclarar una cosa me preguntáis mucho por los vídeos cuál es comprar una pasta roja y disparos se ponen no se ponen rojo por qué no lo voy a decir por qué porque eso lleva este producto normalmente que es caro fin rebajado al 1% un 1% al 1% y salen los faros anaranjados una cosa como mirar padre dándole de comer una cosa naranja como estos de aquí se pone naranja no se pone en rojo en este año yo estaba vaya yo puedo decir 100% que esto funciona mirar casa cantina caro fin yo está utilizando el año pasado casa cantina caro fin y beta caroteno del manito mayor de 10 concurso que ha ido oído cuatro concursos a los 4 de 4 el conseguido los premios color rojo a la blanca y primeros puestos este año he consultado he buscado mira lo que me han traído el que esté más metido en el tema de concurso sabrá de esta marca de fm del antiguo arroche caro fin y mira casa cantina de fm lo ve el antiguo arroche ahí se ve la caducidad el 2020 y mira por aquí todo mira la cantidad 5 kilos este año está en microgranula es decir que aguantan más y cuando te la come cuando será comer paro es cuando cuando despega la explosión de pigmento es que esto es una pasada mira esto de aquí yo voy a este año a probar porque que es lo que falta este año hemos llegado a la conclusión la gente va a decir incluyendo campanos el cantón de españa de ala blanca que vamos a utilizar este pigmento que proporciona aproximadamente sobre un 50 por ciento yo lo voy a vender el que lo quiere no hay problema lo puede consultar a través de la página web porque os voy a enseñar mira estos son pequeños grandes lo que parece que sangre pero esto es una pasada mira y ya lo ve un poquito por ahí ya veréis esto tarda un poquito mira esto después que hace que poner paro no rojo sino los siguientes de rojo vaya mira lo ven miras la pigmentación que coge esto increíble mira lo ven para que lo veáis poner paro un rojo un rojo increíble mira lo de la casa cantina esto es todo el rojo fuego vaya lo ven miras aquí si queréis mirar esto siempre a pigmentar los rojos porque aquí se va a ver se ve es que se ve destino como el rojo fuego que lo veis o no increíble es decir este me ha costado la tela buscarlo en de fm del antiguo arroz en microgranulado lo podéis adquirir también la tienda del canario puntocom precio muy económico a lo mismo os vuelvo a decir lo mismo funciona esto esto funciona yo donde ellos he concursado con el reza que no queréis el rezar lipocrom también pero que esto yo no lo he probado pero según escucha por todos canaricultores profesionales dice que esto es mejor pimiento que este no hay en el mundo igual que esto yo no tengo por qué comparar pero yo no digo nada miras me parece que aquí había una matanza esto es más y más y más y más porque se pone el agua roja 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 lo pone todo rojo es un buen pigmento y aquí donde se va a ver un paro de pasar de este naranja butano que hay este intento a pasar a pasar a este rojo como el día más fuerte porque ya ha caído el rojo fuerte fuerte a este rojo mirad lo veis y aquí está la diferencia por eso muchas veces dice me gasto pimiento barato vale esto vamos a ver pero esto es una pasada de pigmento que lo voy a guardar ya vaya desde el top y no quiero que os oxide que mira por aquí pues la casa cantina la estoy utilizando el carofil lo veis y mirad esto por aquí a 442 vale si lo queréis en la tienda del canario punto com un email o a los teléfonos de la tienda o a mi móvil que lo pondré aquí debajo vale yo lo digo es un precio súper económico vale señores espero que tengáis buen fin de semana y yo os digo una os digo solo una cosa 100% en mi palabra de que vais a inventar como profesionales con esto que nadie os lo dice pero aquí está la proporción que proporción la mezcla que hago yo voy a hacerlo una mezcla a dos tercios y un tercio es decir un 35-40% y esto un 60% aproximadamente vale un gran saludo espero que os guste este vídeo y espero que probéis este pigmento hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos youtube un gran saludo y esperemos que sigamos todos remontando ya como va esto poquito a poco todo cargado de pichones hasta luego